Capturaron a un sujeto acusado de fabricar y proporcionar material explosivo a bandas extorsivas. Se trata de Darwin Ulloa Zabaleta, vinculado a casos de extorsión a colegios particulares del Distrito del Porvenir. Durante las diligencias se hallaron explosivos materiales para su fabricación, celulares y una agenda con presuntos números de sus víctimas. El sujeto presenta antecedentes por extorsión, robo y sicariato. Las autoridades esperan dar fin a los casos de extorsión en colegios con esta detención. La he encontrado en su propio celular, aparte que existe la versión de las otras personas que se le detuvo el 15 de marzo, quienes refirieron que es él el que le entregaba las velas, como le llama él a las dinamitas, y también le proporcionaba la movilidad a una moto y le pagaba cierto dinero para que coloquen estos artefactos. Con esta captura es muy importante, Darwin Ulloa Zabaleta, alias el Taita, no lo hemos estado buscando, no se le podía ubicar porque normalmente no para en su domicilio porque él sabe a lo que se dedica. Tenemos un total de 35 personas que han sufrido algún tipo de extorsión. Llámense un artefacto explosivo, que son 15 los colegios que han recibido artefactos explosivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!